de mañana Entonces, ya tenemos, vamos a conectar con Arismendi, la antigua, que está desde el Hospital San Vicente de Paul. Hay paralización de las enfermeras por nuestro hospital. Vamos a conectar con él. Buenos días, Arismendi. Sí, muchísimas gracias. En estos precisos momentos nos encontramos en el Hospital San Vicente de Paul, donde las enfermeras han decidido nueva vez realizar una protesta por 24 horas. Pero para más detalladamente nos explique en qué consiste esto. Tenemos por acá a Miledi, la encargada del equipo de vocería de las enfermeras. Sí, buena. Nosotros estamos en una paralización de 24 horas, iniciando a las 7 de la mañana, hasta las 7 de la mañana de mañana, en demanda en que el presidente no ha tomado el sector de salud completo en cuenta, sino que se ha parcializado más por los médicos. No es que estamos diciendo que son menos, porque de forma especial les felicitamos por su logro, pero el presidente tiene que saber que los procedimientos los cumplen las enfermeras y los demás servicios del sector, como son los avionalistas, los psicólogos, etcétera, que no solamente los médicos. Y él se ha parcializado con los médicos, dándole a ello un hospital, cuando el sector de salud somos muchos, solamente a los médicos. Nosotros hoy estamos también demandando que los acuerdos del 2016 se han cumplido, ya que no se cumplieron, como son el aumento de salario del 100% de todo el personal pensionado y jubilado. También estamos pidiendo que nos aprueben el proyecto de pensionada, que aparte de que lo pensionan con una miseria, le quitan el seguro. Queremos el 100% más el seguro. Introducir y recordar que queremos el 5% del PIB que entra al país, que como ese presidente un día se lo aprobaron a educación, también nosotros estamos pidiendo que nos lo aprueben a nosotros, ya que sin salud no hay educación. Queremos también recordarle al señor presidente que quedamos en que para esta fecha equipar los hospitales y que cumplan con todas esas cosas. ¿Cuáles áreas estarán paralizadas en el día de hoy? No, en todas las áreas, si hay enfermeras de la coordinación de salud, todas vamos a acudir aquí a la paralización, toda la área. ¿Y las emergencias? Las emergencias son las únicas áreas que no van a notar en paralización. Las emergencias están siendo atendidas. Repetimos nueve veces desde el hospital San Vicente de los Paolos, donde en estos precisos momentos las enfermeras han decidido realizar un paro por 24 horas y como ya escuchaban por parte de su vocera que decía que solo los servicios de emergencias se estarán brindando en esta mañana. También las analistas están en paro también. Y nos estará explicando más detalladamente cuáles son sus temas. Nosotros, como CONASALUD, que es la coordinación de los gremios del sector salud, estamos haciendo hoy acto de presencia ante un llamado de nuestro colegio dominicano de bioanalistas, Codobio, a un paro de 24 horas por las reivindicaciones que el gobierno no nos cumplió en el 2016 y que ahora estamos exigiendo. ¿Cuáles son esas? Aumento salarial al 100%, construcción de viviendas para el sector salud, bioanalista, todo el mundo. Que las pensiones sean justas para jubilados y pensionados de los próximos años que vayan a salir del sector público con el 100%. Que se construya un hospital integrado para todos los profesionales y familiares del sector salud, no solo para los médicos y los incentivos por antigüedad, y también que se nombre personal, porque han salido aproximadamente 2.800 profesionales jubilados y pensionados y casi no se ha repuesto a nadie. También pedimos que se trabaje con los ascensos y las designaciones de puestos. Bien, ahí escucharon las declaraciones del sector de bioanalistas en este hospital San Vicente de Paul. Grupo Telenor, como siempre, al lado de las demandas del pueblo franco macorizano. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.